Napoleón y la iglesia. Algo que caracterizó a la revolución francesa y a las ideas de la ilustración fue su desprecio a la religión, puesto que la veían como un medio para la perpetuación del poder de los monarcas. Al ser los religiosos pieza clave de la dominación de la población por medio de un dogma que los mantenía dóciles, obedientes, sumisos, esperando un paraíso en la muerte después de un infierno en la vida. Para nadie es una sorpresa que la religión y la política han estado de la mano y que se han mostrado coludidos a lo largo de la historia para la manipulación de la mente de los hombres. Por un lado, predicando la pobreza, la castidad y la obediencia, y por otro lado, viviendo los mismos predicadores en excesos de riquezas, de poder, que han sido muy criticados a lo largo del tiempo, inclusive por los mismos religiosos quienes han sido en ocasiones los mayores críticos de su propia iglesia. Cuando han visto la corrupción de lo que son capaces, como es el caso de Santa Catalina de Siena, quien reprobaba los excesos y la riqueza de la iglesia católica mientras había pobreza en Europa, o del reconocido Martín Lutero, quien sería el creador de la reforma protestante al levantarse en contra de los abusos y los excesos de la iglesia que lucraban con los pobres e ignorantes, utilizando la religión como un medio para sus propios fines perversos. A lo largo del tiempo, en estos últimos 500 años, la iglesia ha pasado de ser el centro de toda la dinámica social y todo el poder, hasta ser relegada. Gran parte de este hecho fue la revolución francesa y las ideas que la sustentaban. Aquel que en algún momento fue el abanderado de dichos ideales al ser la cabeza de la nación francesa, que sería un experimento de las ideas de la ilustración, fue Napoleón Bonaparte. Gran parte de los aristócratas, burgueses ilustrados, veían en él el progreso social y político de Europa. Y por supuesto que Napoleón tendría sus rencillas con la religión, inclusive siendo la primera vez que el papa sería secuestrado por un país europeo, y por poco su poder es completamente erradicado. Napoleón utilizaría la religión para sus propios fines, inclusive yendo en contra de los mismos ideales de la revolución, celebrando con el papa tratados por los cuales regresaría la vida religiosa de Francia a su status quo antes de la revolución. A estos tratados entre el estado y el papa, o la religión, se les llama concordatos. Por lo que el papa le debía un favor a Napoleón, y es por ello que iría a Francia para su coronación, sin ser él quien directamente lo coronara, ya que como sabemos, Napoleón se coronaría a sí mismo como emperador de los franceses. Si no como un acto solemne, en donde el mismo enviado de Dios sería quien bendijera el reinado del nuevo monarca francés, aunque el mote nos quiera engañar. Napoleón era un controlador, algunos sostienen que un tirano, pues quería que todo estuviera bajo su mando, bajo su poder y escrutinio, y que todo le sirviera de acuerdo a su voluntad. De modo que no solo pactó con la iglesia, sino que a la vez Napoleón, cual rey inglés, sería quien controlaría la religión de los franceses. Es decir, no solo el emperador en las cuestiones políticas o sociales de su país, sino también en las espirituales, queriendo igualmente elegir a los cardenales y tomar decisiones que históricamente le competían a la iglesia. El Papa Pío VII excomulgaría a Napoleón por esta necedad de querer controlarlo todo dentro de la religión católica en 1808, llamándolo comediante, tragediante, en señal de burla por los berrinches de Napoleón al no poder controlar decisiones de la Santa Sede. Ese mismo año de 1808, Napoleón encargaría al general Miollis invadir los estados pontificios y conquistar Roma. Los cañones franceses apuntarían directamente a las habitaciones del Papa en el palacio del Quirinal, para asustarlo. Un año después, el Papa enterado de las acciones de su enemigo intentó escapar, pero fue capturado por las tropas napoleónicas, quienes le ofrecerían que cooperara por las buenas o por las malas. Al resistirse, el Papa sería hecho prisionero, increpando el Papa a sus captores, pues no podía, no debía y no quería ceder ni abandonar lo que era su deber, pues Roma pertenecía al dominio temporal de la iglesia y de Dios, siendo él solo su administrador. Ante estas palabras valientes y quizás atrevidas del Papa, que en ese momento estaba en completa desventaja, sería llevado a un carruaje con las puertas cerradas con llave y escoltado por soldados de la caballería francesa hacia Francia. Napoleón, sin embargo, mostró su desacuerdo, no porque se llevaran al Papa, sino porque no se le fue notificado del hecho en cuestión, para decidir hacia dónde sería conducido, expresándolo de la siguiente manera. Estoy enfadado porque se haya hecho salir al Papa de Roma. Una operación de esa importancia no habría debido hacerse sin que yo hubiera sido avisado y designado el lugar donde debía ser conducido. Sin embargo, no dejo de estar satisfecho de vuestra conducta, el Papa no volverá jamás a Roma. Por esta falta de preparación en el itinerario y sobre todo en lo correspondiente al lugar al cual llevarían al prisionero, el Papa Pío VII sufrió varias penurias, pues no temía dinero ni tampoco se había llevado consigo ninguna muda de ropa, comiendo en albergues y hospedándose en lugares de poca comodidad y limpieza. El Papa Pío VII pronto enfermaría por estas condiciones tan difíciles a las que se le habían forzado vivir, y contraería disentería, además de padecer también esta angurria, por lo que debía de orinar con frecuencia. Pero no tenía intenciones siquiera de parar la marcha hacia el destino final del Papa, por lo que debió de tener un dolor físico y psicológico extremo. Además de esto, un accidente habría de voltear el coche y destrozarlo por completo, pidiendo una nueva diligencia para continuar en el camino, pese a las magulladuras que había sufrido el cuerpo del Papa por el incidente. Lo único que reconfortaba la comitiva papal era el respeto con el que lo recibían las poblaciones por donde pasaba el coche del Papa, preguntándose hasta dónde era capaz de llegar Napoleón y su poder. Después de 42 días de viaje, finalmente la comitiva llegaría a Sabona en agosto de 1809, donde permanecería hasta el 9 de junio de 1812. Prisionero del César Corzo, Napoleón lo había dejado allí, aislado para poder quebrarlo mentalmente y que posteriormente llegara a París, donde lo recibiría, puesto que el nuevo Carlomagno requería que el Papa del Imperio viviera junto a él. Una vez pasó este tiempo, Napoleón recibiría al Papa en Fontainebleau, donde le exigiría que ratificara sus nombramientos episcopales, sin que el Papa accediera a sus peticiones o más bien a sus órdenes, de modo que ante la terquedad papal, Napoleón finalmente lo liberó, dejándolo regresar a Roma el 24 de mayo de 1814. Pío VII fue quizás muy valiente o muy imprudente al enfrentarse de esa manera a quien ya sabía que tenía la potestad de atacar a los estados papales, si es que su voluntad lo quería. Oponerse a que Napoleón, como era su costumbre, se inmiscuyera no solo a los asuntos de la vida social, cultural o política de Francia y de Europa, sino también en su propia espiritualidad, fue la defensa de los intereses de la fe contra un poder terrenal como lo era Napoleón, pagando caro su osadía. El Papa que presidió la coronación de su ahora enemigo quizás hubiese deseado no hacerlo, pues en algunos años más sería víctima de aquel que en aquella ceremonia había declarado como emperador de los franceses. Quizás lo mejor que se pudo hacer es leer la situación geopolítica y saber que Napoleón sería solo un dolor de cabeza momentáneo, puesto que los países europeos ya se preparaban nuevamente para deshacerse de él. Después de este altercado, en el exilio de Napoleón, tuvo a bien enviar a un sacerdote francés para ofrecer sus servicios espirituales a éste y acogería como sabemos por el video que realicé sobre los hermanos de Napoleón que dejó al final de este video, por si lo quieren ver, a su familia en Roma. Sin más que decir, es tu turno de comentar, ¿qué es lo que piensas sobre este hecho histórico? ¿Sabías que Napoleón había secuestrado al Papa? ¿Y que había tomado el poder de los estados papales? ¿Qué opinas al respecto de este accionar tanto de Napoleón como del Papa Pío VII? Abajo en la caja de comentarios podrás dejar tu opinión, me será grato leerte. Sin más por el momento me despido, no sin antes pedirte un like si es que te gustó el video y que lo compartas con tus amigos, familiares, salón de clase, etc. Nos vemos la próxima vez en el Palacio de San Susi.